Te suena Stephanie Prado, Stephanie Prado no, para nada más, ¿quién es la nena de Papi? Papi, la musa del Atlético Mineiro, fanática de Ronaldinho, 19 años, candidata a convertirse en la musa del Brasileirao 2013, atributos le sobran Mueve su pelota, está, es hurga, besa la camiseta del club Atlético Mineiro, esta joven, guapa, que creo que ya se ganó el puesto de la musa del Brasileirao, salvo una mejor opinión de los votantes en las próximas horas Alessandra César, es un hombre completo, Alessandra como mi esposa Muy bien, con la nena de Papi terminamos esta edición de Teledeporte, buenas noches Chao